liturgia para hoy sábado 20 de enero santos fabián papa y mártir o san sebastián mártir santos fabián y sebastián era el papa fabián fue uno de las primeras víctimas de la persecución de deseo en el año 250 se había ganado la fama de buen organizador no sólo entre los cristianos sino ante el mismo emperador fue enterrado en las catacumbas de san calixto que él cuidó con esmero san sebastián nació en milán fue atado a un árbol y los soldados le llenaron el cuerpo con flechas su martirio tuvo lugar el día 20 de enero y fue enterrado en las catacumbas que llevan su nombre a unos 50 años después de san fabián antífona este santo luchó hasta la muerte por la ley de dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos pues estaba afianzado sobre roca firme oremos conceden al señor el espíritu de fortaleza para que siguiendo al glorioso ejemplo del martir san sebastián aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura comienzo del segundo libro de samuel capítulo 1 versículos 1 al 4 11 12 19 y 23 al 27 en aquellos días david regresó tras derrotar a amalek y se detuvo dos días en sisalak al tercer día vino un hombre del campamento de saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza al llegar a la presencia de david cayó a tierra y se postró david le preguntó de dónde vienes respondió he oído del campamento de israel david le preguntó de nuevo qué ha sucedido cuéntamelo respondió la tropa ha oído de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto entre ellos aún y su hijo jonatán entonces david echando mano a sus vestidos los rasgó lo mismo que sus acompañantes hicieron duelo lloraron y ayunaron hasta la tarde por saúl por su hijo jonatán por el pueblo del señor y por la casa de israel caídos a espada y dijo david la flor de israel herida en tus alturas como han caído los héroes saúl y jonatán amables y gratos en su vida inseparables en su muerte más veloces que águilas más valientes que leones hijas de israel lloren por saúl que las cubría de púrpura y adornos que adornaba con al hajas de oro sus vestidos como han caído los héroes en medio del combate jonatán herido en alturas estoy apenado por ti jonatán hermano mío me eras gratísimo tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres como han caído los héroes han perecido las armas de combate palabra de dios que alabamos señor salmo 79 que brille tu rostro señor y nos salve pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos que brille tu rostro señor y nos salve señor dios del universo hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica que brille tu rostro señor y nos salve le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros que brille tu rostro señor y nos salve aleluya 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 abre señor nuestro corazón para que aceptes las palabras de tu hijo aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 3 versículos 20 al 21 en aquel tiempo jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos santifica señor con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san sebastián venció en su cuerpo todos los tormentos por jesucristo nuestro señor antífona el que quiera venir conmigo que renuncia a sí mismo que tome su cruz y me siga dice el señor oremos que el santo sacramento que recibimos señor nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir san sebastián fiel en tu servicio y victorioso en su pasión por jesucristo nuestro señor lección divina su familia decía que estaba fuera de sí oremos padre tu palabra provoca un nuevo ardor misionero en nosotros sus lectores envíanos tu santo espíritu para que conociéndola bajo su luz y descubriendo en ella el rostro de tu amado jesucristo seamos testigos fehacientes de su poder renovador de su fuerza que lo transforma todo en vida y gracia abundante amén lectura hasta este momento hemos visto a jesús actuar con autoridad en su enseñanza y en sus acciones sanadoras y liberadoras ha mostrado su superioridad al enfrentarse a los fariseos en las cinco controversias ha llamado y constituido el grupo de los doce y la multitud está cada vez más fascinada con su persona pero también se van mostrando sus adversarios primero fueron los fariseos que se juntaron con los herodianos para ver cómo acabar con él ahora son sus parientes y muy pronto serán los maestros de la ley el término que usa marcos y que se traduce normalmente por estar loco o similares en realidad viene de éxtasis que expresa un estar fuera de sí y que podría entenderse en este sentido debido a que la intensa actividad de jesús es sintonía sobre todo en su época de una persona en estado de locura y al borde de ella pero no debería de sorprender ya que el amor oblativo total e envolvente como el que jesús conoce de su padre y quiere comunicar a todos supone ciertamente un éxtasis un salir de sí un existir a este fuera de sí un estar en otra dimensión en otra instancia ubicada más allá de la puramente humana como la familiar sin embargo en el caso de jesús más bien se trata de una fuerza de fascinación de una atracción de carácter irresistible que domina a toda su persona por eso este salir de sí se puede entender como un ser arrastrado arrebatado por la presencia del padre de quien se sabe de quien se sabe amado en quien centra y circunscribe su vida incluso más allá de su situación y de su entorno para meditar no cabe duda de que para el creyente en el dios de jesucristo con su proclamación de la buena noticia comienza una maravillosa experiencia de atracción que puede conducir incluso a un impulso desquiciante por la fuerza que ejerce su persona y su mensaje sobre el propio mundo personal social y religioso su proclamación con autoridad y libertad absolutas ponen en camino hacen salir fuera de sí éxtasis provocan una fuerte ruptura en el núcleo de dependencia familiar afirman la nueva perspectiva del reino de dios crean una nueva familia y comunidad de vida de envío y de destino provocan que unos estén fuera de la casa autoridades religiosas y parientes y otros dentro de ella los discípulos todo queda trastornado trastocado perturbado desde esta nueva y loca perspectiva de la fe y de la relación con dios nada resulta improbable por el contrario todo parece posible realizable viable alcanzable porque lo único que cuenta es el amor del amado más allá de las situaciones concretas como la propia familia reflexionemos cómo puedo colaborar con el espíritu santo a fin de que pueda renovar sacudir e impulsar a la iglesia fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos cómo dejarse atraer por la buena noticia de jesús para contagiar a muchos de su experiencia de fe oremos padre gracias porque los parientes de jesús decían que él estaba fuera de sí de esa manera puedo conocer el ardor misionero que lo empujaba a comunicar a todos que tú su padre los amaba con locura y que todos estamos llamados a hacer experiencia de ese mismo amor gracias a la acción de tu espíritu santo amén de tu espíritu Gracias por ver el video.